hola si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete ahora al igual no olvides compartir este vídeo si te gusta en otras redes sociales y no olvides dejar tus comentarios vámonos con el signo géminis en el amor es un buen momento para seguir la estela de tus propios sentimientos y de ver un poco más allá de algunos ingredientes que pueden ser importantes es más seguramente será algo de lo que realmente no puedas escapar te mantendrás enamorado de alguien que no te corresponderá y eso puede ser lo peor que podría pasarte no te obsesiones y quiere te a ti mismo por encima de todo en el dinero y el trabajo tienes la suerte de que en tu día a día te hayas visto totalmente enfocado en muchas tareas puedes hacer todo lo que te propones a la vez y eso es algo que no todo el mundo puede decir será mejor que lo veas como un especie de reto que se haga cada vez más y más grande podrás con todo y más en la salud tu estado de salud es bueno y siempre hay un pequeño espacio para algo más la mente juega siempre malas pasadas que pueden volverse en tu contra si no sabes cómo enfrentarte a ella aprende a sentirte un poco menos centrado en todo lo que está pasando a tu alrededor no tiene por qué repetirse la historia al contrario todo puede ir mejor siente más y piensa menos gracias y si te gustó este vídeo dale manita arriba y no olvides suscribirte a mi canal gracias